Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis productitos acabados. Son productos que he utilizado, que he testado y que algunos me han gustado más y otros me han gustado menos. Así que si pretende saber qué cositas he terminado y cuál es mi opinión sobre ello, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este champú. Es un champú reparador de la marca Celos. Es un champú con filtro solar, sin sulfato y sin parabeno. Contiene queratina y alga y trae 500 ml. Huele muy bien, muy bien de este champú. La verdad que me ha gustado mucho, me ha dado mucha lástima terminarlo. Es un champú de tratamiento, ¿vale? Y os voy a leer un poquito para qué tipo de cabello es específico. Es un tratamiento reparador con aceite de argán y queratina para cabellos dañados, secos o encrespados. Repara la estructura interna del cabello, consiguiendo devolverle la salud, el brillo y la luminosidad. Y contiene también filtro solar. Este champú lo podéis adquirir en la casa del peluquero. Dejaré aquí por su dirección web, pues si os apetece probarlo. La verdad que a mí me ha gustado muchísimo, me ha dado mucha pena que se me termine. De hecho, quiero ir a comprarme otro porque aquí en Málaga hay una tienda donde lo venden, en la casa del peluquero. Y la verdad que me merece muchísimo la pena. Y me he dejado el pelo súper, súper bien reparado, súper bien hidratado. Yo que tengo el cabello seco y castigadillo, pues la verdad que me venía muy bien. Y os lo recomiendo, que está genial. Lo siguiente que he terminado, que también es un champú, es este champú de la marca Professional Cometi. Es del Protein Complex. Es también un champú de tratamiento para reparar cabellos como el mío, finos, quebradizos y demás. Seco y dañado. Aquí lo pone. Champú reestructurante para cabellos secos o dañados. Me ha gustado también muchísimo. De verdad. Tiene también un olor muy rico. Traía 250 mililitros. Yo voy a leer un poquito cuál es su función. Y dice que es un champú. Es un champú regenerador y reestructurante de los cabellos secos, porosos y castigados o teñidos. Contiene queratina, proteína de seda y vitamina A y E. Que nutren, fortifican, dan cuerpo, reparan y suavizan los cabellos. Dejando los brillantes, energéticos y hidratados. La verdad que me ha gustado muchísimo. Es un champú que merece mucho la pena. Os lo recomiendo de verdad. Si tenéis un tipo de cabello como el mío, así finito, dañado, castigado, deshidratado y demás. Así que ya sabéis, de la marca Professional Cometi, el Protein Complex va genial. Otra de las cositas que también he acabado ha sido este gel. Es un gel súper, súper, súper respetuoso con el medio ambiente. Es un gel de Ecolabel de pH neutro, formulado con ingredientes que limpian y cuidan tu piel de forma natural, dejando un agrable perfume. Es un gel que cuida el medio ambiente, ya que cumple con los requisitos estrictos biodegradables. Reduce el orecidio de envase. Trae 500 mililitros. El olorcito de este gel es muy natural, como a florecitas, a olivos, a ese tipo de cosas. Me gustó muchísimo. Este trae 500 mililitros, como he dicho. Y la verdad que os dejaré por aquí más información de cómo trabaja esta empresa, cómo son sus productos, que son muy respetuosos con el medio ambiente, sin parabenos, etcétera, etcétera. No te están en animales y demás. Me ha gustado muchísimo y la verdad que va genial. El siguiente producto que os enseño no me ha gustado tanto. Es una mascarilla de esta de color para neutralizar lo que es el amarillo del cabello. Esta es de la marca Azalea, mascarilla de color, platino, natural de teñido o con cana. La verdad que no me ha gustado muchísimo. No notaba que hiciera ese efecto de atenuar o de matizar las mechitas. El olorcito, a ver que recuerde. El olorcito era agradable. El colorcito era un casi entre un moradito de este tipo de mascarillas. Pero la verdad no volvería a comprarlo porque me ha costado mucho trabajo terminarlo. Y no, no volvería a comprarlo porque no noto que haga ese efecto. Otra de las cositas que sin duda he repetido mucho esta Navidad ha sido este jabón de mano de la marca Mercadona. Que huele genial. Salió en uno de mis productos favoritos o mis últimas compritas, no me acuerdo. Y la verdad que es un jabón, es ilusión. Ya no sé si sigue este jabón en Mercadona o si ya lo han retirado por las cosas que ya se ha acabado en la Navidad. Pero merecía mucho la pena. Yo compré este y dos más, ¿vale? Uno todavía lo tengo en el baño en uso. Huele genial. Un olorcito así muy navideño a canela, a jengible, a ese tipo de cositas. Me gustó muchísimo. Y cuando lo vuelva a ver, sin duda lo volveré a repetir con él. La siguiente cosita que he utilizado y que he acabado ha sido esta base de maquillaje de la marca Maybelline. Es la Dream Satine Fluido. Concretamente este es el número 30, Sine. Y me ha gustado muchísimo. Me dejaba la piel súper bonita, súper jugosa. Jugosa pero no grasienta. No notaba la piel tensa. Esta tiene acabado satinado, pero un satinado muy, muy sutil. Y es un maquillaje perfeccionador para poros. Yo no tengo muchos poros, pero decidí probarla y la verdad que no me arrepiento para nada. Tiene factor de protección 30. Y la verdad que sí que volvería a comprarla sin duda porque me ha gustado muchísimo. Y porque me ha dejado un acabado precioso en la piel. Otra de las cositas que he acabado y que vuelvo a comprar una y otra vez son estas velitas de la marca Mercadona. Son las Tech Chai que huelen genial. Son velitas pequeñitas. Y la verdad que no tienen mucho... Se gastan enseguida, ¿vale? Que a lo mejor duran, yo que sé, encendidas 3 cuartos de hora aproximadamente, con mucho una hora. Pero te deja el salón o donde la tengas encendida que huele genial a té. Son mis preferidas del momento. Huelen genial. Y os las recomiendo, si no las habéis probado todavía, que las probéis. Que huelen muy, muy bien. Otra de las cositas que también he terminado, si todo este agüita de colonia, también de la marca Mercadona. Es la marca Elección, para mujer. Y la verdad que no. El olorcito es agradable, pero es un olorcito muy, muy fresquito. Fresquito. Y la verdad que a mí no merecía mucho, no me identificaba mucho con el olor. Así que no, no lo volveré a comprar. De hecho, yo no lo compré, me lo regalaron. Lo que sí tiene muy bonito es el packaging, que es de cristal. Y es un bote que pesa, vale, vacío pesa. Es muy original lo que es el tapocito y demás. Pero lo que es el aroma, pues... No me ha aportado mucho. Ahora os voy a enseñar una serie de mascarillas que he ido probando a lo largo de estos meses. Y os voy a dar mi opinión más sincera sobre ellas. La primera mascarilla que os enseño es esta, que la adquirí en perfumería Sephora. Es una mascarilla que se pone por la noche. Esta es la rosita, viene en esta especie como de cápsula. Esta es la rosita, la dejas toda la noche puesta. La compré en la rebaja de Sephora. Me costó, no sé si fueron dos euros aproximadamente. Por dos euros, pues sí, pues me apetecía probarla. Y sí, si la volvería a adquirir en cuanto que la veo otra vez rebajadita, pues sí, para tenerla aquí en casa. Y esos días que te apetece ponerte una mascarilla, pues ponértela y darte un capichito. Las siguientes mascarillas que os enseño son de la marca Mirlan, ¿vale? Esta mascarilla es un nuevo tratamiento, es muy decente, increíblemente refrescante, con el que obtener una limpieza profunda. Tiene una gran capacidad para arrastrar impurezas, hacer rasporos y dejar la piel llena de energía. Es una mascarilla hasta para todo tipo de piel y no tiene colorante. Esta otra mascarilla es una mascarilla para eliminar lo que son los puntos negros. Tiene una gran capacidad de limpieza de impureza, al mismo tiempo que activa la circulación sanguínea por su efecto refrescante. Contiene extractos naturales de arándanos, caña de azúcar, naranja y limón. La verdad que me han gustado muchísimo estas dos mascarillas, sobre todo esta me gustó más, porque te hacía un efecto así como efervescente, te la aplicaba en el rostro húmedo y empezaba como a hincharse lo que es la espumita. Era una sensación muy gustosa y la verdad que me gustó muchísimo. Esta también me gustó, pero era un poquito más complicadilla de aplicar, porque es una mascarilla negra, te la aplica en la bañera y es un poquito más engorrosa, ¿no? Es menos satisfactoria que esta, pero la verdad que las dos hicieron su función, me gustó muchísimo y esta marca Mirlan me está gustando demasiado. Otra de las cosas que también he gastado ha sido estas tres mascarillas de la marca Montaignez, ¿vale? Es una marca que la verdad la encontramos en muchos tiendes, en muchos establecimientos y está bastante bien por la calidad-precio que tiene, porque son mascarillas que no son para nada caras. Y esta, por ejemplo, pues... Y esta es una mascarilla de peeling que dice que hace limpieza profunda. Y es una mascarilla purificante. Esta otra es una mascarilla para los pies, que traía una especie de gel y una especie de cremita, que también estaba muy bien, que daba como una especie de mini spa en los pesecitos. Y esta otra es una mascarilla que era una especie de mascarilla para el cabello y también estaba bastante bien. La verdad que no está mal esta mascarilla. Yo por lo menos no noto unos resultados espectaculares, pero bueno, cuando tienes ganas de hacerte una cosa más especial, o un día así un poquito más de cuidado y de mimo, pues también va a tenerla en casa y aplicártela. Bueno, ya está aquí mis productos acabados. Espero que os hayan sido de ayuda. Y si alguno veis que os interesa probarlo, pues ya sabéis, vais a la tienda, lo compráis y ya sabéis cuál es mi opinión sobre ello. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao!